Soñando con el arte, soñando con abrir nuevas posibilidades para la gente y bueno, con una exposición además que vimos este año maravillosa yo debo contarles, le decía ayer al maestro cuando llegó la exposición que trajo todas sus obras y las estaba organizando en el piso para ver cómo iban a hacer el montaje les juro que, y no porque tenga ínculas de amparo grisales pero de verdad que me dice, tengo que curarles que me dice fue muy impresionante encontrarme con las obras, fue muy emocionante porque además el año pasado vivimos unos procesos muy interesantes muy amenos, de mucho compartir con todo lo que sucedió en nuestras salas de exposiciones yo creo que muchos de ustedes, si veo algunos de los artistas que participaron en la colectiva que hicimos, de pintando a los sacalos celebrando los 140 años del maestro esas obras fueron realizadas aquí mismo, durante una semana los maestros 14 artistas estuvieron pintando, creando, interactuando con toda la comunidad con los amigos, con la gente que vino de afuera y estuvieron viendo el proceso de la creación de esas obras que desde diciembre del año pasado, después de haber recorrido muchísimos kilómetros por todo el departamento de Santander visitando muchos municipios ya reposan como la colección permanente en el auditorio de Luisa Caldo en el lobby del auditorio, así que cuando vengan a un evento, a un espectáculo a este que es nuestro máximo escenario cultural también se van a poder encontrar con esas obras y creo que haber compartido esa semana de actividad con ustedes acá del almuerzo, el café y muchas aventuras que tuvimos durante esa semana nos permitió darnos cuenta de la importancia de mantener unido el sector de las artes plásticas y la importancia de estos espacios de socialización y de intercambio y de circulación para los artistas plásticos de la ciudad y del departamento así que los invito, sin más palabras, a que nos acompañen visitemos a partir de este momento y con el mejor guía que puede tener esta exposición el día de hoy, los voy a invitar para que iniciemos por la sala Gustavo Gómez que se encuentra en el segundo piso, subiendo aquí por estas escaleras hacemos la visita a la segunda parte de la exposición y luego bajamos aquí a la sala Rafael Trávez muchísimas gracias, disfruten de la exposición, síganos acompañando en marzo vamos a tener una nueva exposición que les quiero ir adelantando un poco una colectiva con 20 mujeres y así vamos cada mes, cada mes con una exposición diferente entonces nada, muchísimas gracias por estar aquí en nombre de la Universidad Industrial de Santander les agradecemos la compañía, le agradecemos al maestro un honor, un privilegio abrir nuestra programación con su trabajo maestro y bueno, sin más, vamos a hacer la guía maestro un honor, un honor, un honor gracias